La mini-chalda que voy a presentar a continuación se refiere a algunas reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe ser observada como una suerte de sinopsis de una película de larga duración. Es decir, en unos pocos minutos estoy tratando de explicar los conceptos centrales en que la obra, cuyo contenido completo naturalmente no voy a exponer y lo dejo como un estímulo para ustedes, refleje los elementos esenciales o fundamentales que ilustran el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva personal. Además, quiero señalar al respecto que estas elucubraciones las he escrito en diversas formas, digamos, a través del tiempo, en publicaciones en la revista del Colegio de Ingenieros y en el libro Columnas sin Barreras, que el colegio editó en la acumulación de todas mis columnas. Pero en sí misma es original. De modo que paso a referirme a ella de inmediato. Todas las teorías científicas han tenido su origen en experiencias que han sido observadas y que se denominan, consecuentemente, como experiencias observables. Una vez que esta observación se ha materializado, es posible construir detrás de ellas una teoría que las explique. Cuando digo es posible, es porque es posible, pero no necesariamente esa posibilidad termina en un éxito. Muchas veces ha tardado años e incluso muchas están aún inconclusas, porque no se ha podido arribar a una teoría que sea comprobable. Debe entenderse que una teoría es comprobable cuando acierta en forma absoluta a los resultados de la experiencia. Cuando hay dispersiones, se pueden considerar como simples aproximaciones. Para ilustrar un poco esto, me voy a referir a la leyenda de Ícaro, que es un cuento infantil en realidad, pero cuando hablamos de cuento infantil, y a lo que más sirve es a los adultos. Y la voy a refrescar para aquellos que la vieron alguna vez, o para que la conozcan los niños, fundamentalmente, si es que es del caso. Pero Ícaro era hijo de Dédalo, un gran arquitecto griego, que se encontraban prisioneros en la isla de Creta, que era gobernada por el rey Minos. Dédalo e Ícaro querían escapar de la isla, pero no había forma de hacerlo. Y a Dédalo, que era de gran intuición e ingenio, se le ocurrió que era factible construir unas alas para salir volando. Para ello, armó unas alas de tamaño importante, que era construida con plumas de aves, cuyo tamaño iba seleccionando objetos de que las más fuertes estuvieran primero, y luego las más débiles se anclaran a ellas. Y el pegamento que usó para estos fines era cera. Empezaron a hacer experimentos con estas alas, y lograron volar, y volaban al unísono con diversas aves que habitaban la isla. Pero Dédalo captó que era muy importante mantener una cierta distancia con respecto al mar, para que las olas de éste no mojaran las alas y éstas cayera. Pero al mismo tiempo, no elevarse demasiado, porque el calor del sol podía derretir la cera. Advertió a su hijo, que era muy entusiasta de hacer estos vuelos, acompañando a aves, de que siguiera rigurosamente estas indicaciones para evitar accidentes. Sin embargo, en cierta ocasión, Ícaro desoyó las indicaciones de su padre, y voló más allá de los límites razonables, provocando que los rayos del sol efectivamente derritieran la cera, que Ícaro cayera al mar y muriera. En el mundo real, la leyenda de Ícaro estimuló a muchísimos individuos a experimentar sobre el vuelo de las aves. Y construyeron con distintos elementos mecánicos y distintos tipos de materiales, alas artificiales también, y, bueno, lograron éxitos relativos, pero generalmente terminaban igual que Ícaro, es decir, una muerte detrás de la otra. La experiencia hizo que los científicos de la época empezaran a indagar sobre los fundamentos del vuelo. ¿Por qué era posible que un elemento más pesado que el aire no cayera? Y llegaron a la conclusión que los fundamentos se apoyaban en dos conceptos principales. El concepto de sustentación para que se pudiera mantener, y luego de propulsión para que pudiera avanzar. Con esta teoría que llevó a explicar el vuelo, se construyeron naves que surcaban el espacio y que alcanzaron velocidades miles de veces superiores a las que el hombre hubiera podido lograr si hubiera tenido éxito con las experiencias de Ícaro y de los que lo siguieron, y pesos cientos o miles de veces superiores a su propio peso. Es decir, se desplazaban a grandes velocidades y podían transportar significativos pesos. Este es el vuelo artificial. Y este es una especie de ejemplo de cómo el vuelo artificial supera con creces al vuelo natural y que puede extenderse hacia los conceptos de la inteligencia. Y es así como el sustento de la inteligencia artificial es un elemento clave para combinar con la inteligencia natural y crear esta suerte de espiral de desarrollo tecnológico. Si extendemos esta narración al proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que entender que los conceptos que la transferencia de conocimientos se materializan requieren una permanente actualización del cuerpo docente, una fuerte capacidad expositiva y un empleo de ejemplos que estimulen la capacidad de absorción de los conocimientos por parte del alumno. Para lograr este objetivo hay que ser de lo abstracto algo susceptible de materializar, para lo cual se emplean ejemplos, metáforas, analogías, simulaciones, procesos recursivos, entre muchos otros. Voy a presentar a continuación dos ejemplos de simulación, uno de carácter más universal y el otro más personal, que ilustran este fenómeno de absorción de conocimientos cuando los elementos que constituyen los fundamentos de la enseñanza-aprendizaje se satisfacen. El primero se refiere a una facultad de medicina en una universidad americana, hecho que ocurrió hace más de 30 años. En aquellos años se construyó un software que operaba con computadores naturalmente mucho menos capaces que los actuales, tanto en capacidad de almacenamiento como en velocidad de proceso. y el software al que me refiero era un software de nefrología. El estudiante se sentaba frente al computador, apretaba la tecla de entrada, y le aparecía al azar un estado de los parámetros que definen el nivel de funcionamiento de sus riñones en ese instante. Eso era completamente al azar, se suponía que estábamos hablando de una persona que estaba con una nefropatía. El estudiante tenía al costado un menú, por así llamarlo, de drogas y prescripciones específicas de aplicación. Elegía las que le parecía prudente conforme a los valores de los índices que le mostraba la pantalla, volvía a apretar la tecla de entrada al computador y en forma instantánea, o digamos, lo que demoraba el procesador en realizarlo, mostraba el estado de salud de este paciente a las 24 horas de aplicado tratamiento. Este paciente es lo que se denomina normalmente paciente de libro, es decir, el paciente que responde siempre exactamente igual al tratamiento que se le aplica. Por consiguiente, no toma en consideración, ni podría hacerlo tampoco, factores propios de la individualidad de cada uno de ellos. Pero es lo que se enseña en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene que enseñar el animal, ser humano, como un ente absolutamente ideal, que responde literalmente a lo que los libros y los procedimientos establecen, y que luego la experiencia del profesor y los conocimientos que adquiere el alumno en su vida profesional, ya médico, digamos así, le permiten juzgar si algunas cosas se escapan de lo que el sistema informático le está proporcionando. Este alumno, estudiante de medicina, se sentaba frente a su computador y procedía en forma sucesiva a hacer prueba y error. Es decir, es posible que con la dosificación y la elección de drogas que haya hecho en su primer intento, el paciente haya mejorado, en cuyo caso él tiene una cierta estrategia para seguir adelante, o haya empeorado, en cuyo caso tiene que cambiar dicha estrategia. Pero vuelve a aplicar el procedimiento a partir de los nuevos datos de los parámetros, que ya no son al azar, sino que son consecuencias del azar de la primera vez más la farmacología que le prescribió para la segunda iteración y vuelve a aplicar. Se entiende que un estudiante de medicina es un tipo con capacidad de discernimiento, de modo que si él ve que la cosa va bien, sigue por ese camino, y si él ve que va mal, corrige criteriosamente. De modo que era muy factible que el estudiante, en el lapso disponible de unos 30 minutos, lograra sanar a su enfermo. Pero si no era así, tenía que seguir en la sesión siguiente. Las sesiones duraban 30 minutos. Estamos hablando de 30 años atrás, en que la hora computacional era extremadamente cara. ¿Pero qué lograba? Lograba que a través de un proceso de contracción del tiempo, obsérvese bien, de contracción del tiempo, lograra en 30 minutos lo que en la vida real se podría lograr en 6 meses. Esto es sumamente importante y demuestra realmente el concepto de simular para poder aprender. Con la simulación, contraemos el tiempo y podemos lograr aprendizajes que la vida nos va a dar, probablemente, pero a la velocidad en que la vida se desenvuelve. Un segundo ejemplo que dije era de carácter personal fue hace 20 años atrás, más o menos, en que, o 15 quizás, en que me invitaron a visitar la Catedral de Diseño de Estructuras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor. Ahí estuve como 7 años, más o menos, que concluyó todo esto en la creación de un, digamos así, de un posgrado, un máster en cálculo de edificios, que hoy día ya no se continúa, lamentablemente, pero era una experiencia muy interesante y motivadora porque el arquitecto, al igual que el ingeniero, está en facultad para calcular y por lo tanto, más vale que sea. Hay que tener en consideración que un estudiante de arquitectura y un estudiante de ingeniería tienen diferentes habilidades. Por lo tanto, frente a un problema más teórico está más capacitado el ingeniero y frente a un problema más plástico o artístico está más capacitado el arquitecto. Pero mi ramo era teórico, era analítico, de modo que tenía que luchar contra un enemigo que era mi alumno, enemigo entre comillas, por supuesto, que era mi alumno, que no tenía muchas ganas que le mostraran la ecuación porque no era su fuerte ni era su interés, pero sí era importante que supieran que nunca calculara si su diseño arquitectónico que va a redundar en un cálculo y en una construcción tuvieran fundamentos válidos desde el punto de vista estructural. Meditando un poco y consultando a colegas ingenieros que hacían clases en facultades de arquitectura en otras universidades, llegué al convencimiento que el método era la construcción de maquetas en las cuales los estudiantes de arquitectura tenían y siguen teniendo naturalmente capacidades extraordinarias. De modo que les sugerí elegir alguna estructura en particular que tuviera propósitos claramente pedagógicos y que una vez aprobadas por mí las estructuras escogidas las materializaran a escala por supuesto, por lo cual las hacían de acrílico, de madera de balsa, de alambre, en fin, una amplia diversidad de materiales a elección de ellas. Durante el proceso de construcción ya lograron un primer objetivo del curso, que era comprender dónde estaban las debilidades de la estructura, porque las uniones entre elementos verticales y horizontales, llámese vigas y columnas o columnas y vigas en el orden en el que las mencioné, tenían que tener un nivel de rigidez para evitar este fenómeno, que articulara la una con la otra, tenían que tener un comportamiento rígido, por consiguiente entendieron los conceptos de refuerzos en las uniones de elementos que se aplicaban ahí para consolidar esta rigidez de la unión y lograban determinar fenómenos que de otra manera no lo habrían podido, o no determinar, sino que observar fenómenos que de otra manera no habrían podido lograrlo. Eso en la parte constructiva. Pero cuando ya estaba construida la maqueta, superada estas dificultades y logrado estos aprendizajes adicionales, venía la segunda etapa que era aplicar cargas. Y ahí podían ver el desempeño de la estructura que habían construido, midiendo movimientos, cuánto se corría la estructura hacia el costado, cuánto bajaba, cuánto se deformaba el elemento que a lo mejor no era remunerable cuando se descarra de aplicar las cargas y por lo tanto que no era necesariamente un buen diseño, el buen diseño tiene que lograr que la estructura una vez aplicada las cargas vuelva a su configuración original, en lo que se llama resiliencia en general. Pero una vez que concluían estas dos fases de la experiencia, la de construir y la de aplicar las cargas, quedaban en condiciones de captar los aspectos teóricos. es decir, el paso de la práctica a la teoría era un paso prácticamente automático y lo que con ello se lograba era realmente sorprendente. Yo diría que el curso de Magister para los arquitectos de la Universidad Mayor, como dije, varios años, logró que muchos de ellos se dedicaran al cálculo y con bastante éxito. pero todos ellos a cabo de los dos años tenían conceptos de diseño estructural que aunque nunca los aplicaran en la vida profesional, eran elementos y herramientas de gran utilidad. el avance de la tecnología terminamos todo ejemplo, el avance de la tecnología ha conducido a fuertes desarrollos en instrumentos tecnológicos que como dije estimulan nuevos desarrollos teóricos y así recursivamente ha permitido el desarrollo de la inteligencia artificial que hoy día es una herramienta de uso amplio pero que sigue estando en ciennes porque tal como dije al principio de la charla la ciencia se apoya en los elementos que son observables y los instrumentos que se construyen permiten observar a otros que estaban ocultos de modo que esto es una rueda sin fin una cadena sin fin realmente pero el el proceso nos conduce como digo al desarrollo de la inteligencia artificial y a la heurística es decir el aprovechamiento del conocimiento para formar como se denomina bases de conocimiento que permiten que el profesional posteriormente pueda recurrir a sus propios conocimientos o heurística para poder identificar el camino que tiene que seguir en un tratamiento es decir un nefrólogo que tiene conocimientos adquiridos en la universidad y que ha sido entrenado en la vida profesional es capaz de emular ese software al cual hice referencia antes sin necesidad de usarlo porque ya acumuló una cierta experiencia hoy día la heurística en el ámbito de la medicina se ocupa mucho para diagnósticos rápidos es decir hay una serie de exámenes de laboratorio que tardan muchas horas varios días o incluso varias semanas y sin embargo los diagnósticos requieren un tratamiento urgente no pueden esperar 40 o 50 días hasta tener un resultado y en ese sentido el uso de un software heurístico que permita dar un resultado preliminar pero con un 80 85% de precisión permite anticipar el tratamiento que se lee al paciente en espera de los resultados confirmados de un análisis más acusoso en el terreno de la educación es indispensable es indispensable repetir esta rueda de crecimiento del conocimiento estimulando la absorción de conocimiento y para ello hay dos factores del otro el número uno es que el personal docente esté en permanente capacitación tenemos que pensar que muchas veces el cuerpo docente de una institución es un cuerpo de gran esfuerzo y sacrificio que dedica muchísimas horas a hacer clases varias horas a preparar las clases varias horas a revisar los trabajos de los alumnos y a calificarlos y tiene poco tiempo en general de capacitarse particularmente en el caso del Instituto Hebreo donde tuve ocasión de trabajar muchos años como director de orden la capacitación docente se realizaba durante los primeros 15 días del mes de enero cuando ya no había alumnos en el colegio y los profesores todavía no salían de vacaciones esa capacitación permanente es indispensable es indispensable al mismo tiempo tenemos que pensar en condiciones sociales del profesorado que no puede ser una carrera que se elija porque no se pudo ingresar a otras la educación es una ciencia entonces tiene que obedecer a los mismos conceptos de ciencia que en un principio de esta charla por consiguiente el profesor es un científico que tiene que aplicar métodos científicos para poder lograr su objetivo un profesor que hace clase y tiene alumnos que reprueba está fallando él los alumnos son moldeables recuerden el ejemplo que cité en uno de los videos anteriores con el programa Logo cuando mostré que en un curso en que los alumnos eran precalificados en cuatro niveles y que los pronósticos de la aplicación del Logo en la enseñanza de las matemáticas eran bastante débiles los resultados fueron extraordinarios eso lo dije en uno de los primeros videos que ustedes han tenido ocasión de ver si logramos estos objetivos si orientamos estas cosas y cuando veamos la película completa entendemos cabalmente de lo que estoy hablando el problema no será la preparación de la PSU el problema del país estará radicado en tener los recursos necesarios para crear más universidades porque habrá más candidatos capacitados para concluir a ellas muchas gracias nos vemos en el próximo video un saludo un saludo Gracias por ver el video.